Podemos conectarnos a Internet y aprender prácticamente cualquier cosa. Y diréis, ya, pero no se pueden aprender habilidades físicas online. Uno de mis abletas favoritos es un hombre llamado Julius Yego. Julius es de Kenia. Y si lo ves, no parece el típico corredor de larga distancia keniano. Ese tipo de corredores son muy delgados. Y Julius no es así, tiene músculo. Resulta que Julius siempre había querido ser lanzador de jabalina. Y no hay ningún tipo de entrenamiento en lanzamiento de jabalina en Kenia. Al menos, en ese momento, no lo había. Y no podía permitirse ir a otro país a entrenar, pero era algo que lo apasionaba. Así que empezó a mirar YouTube. Veía expertos tirando la jabalina. Salía a practicar, volvía a mirar, tiraba. ¿Sabíais que el 99,9% de su entrenamiento fue ver vídeos en YouTube y se convirtió en campeón mundial de lanzamiento de jabalina? Así que... Lo que podemos aprender online va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Creo que una de las tendencias importantes que estamos viendo ahora es que los profesores están comenzando a entender el inmenso poder que tienen los vídeos orientados que explican cuidadosamente conceptos complicados usando tanto imágenes como palabras. Y creo que cuanto más avance la tecnología, haremos clases cada vez mejores. Algo más hollywoodienses. A veces me gusta decir que las clases online buenas son una mezcla de lo académico con Silicon Valley y una pizquita de Hollywood. Y eso no tiene nada de malo. Mantener a la gente interesada en lo que estás enseñando es una parte importante de ayudar a la gente a aprender bien. Y veremos o escucharemos cosas como el mundo online es peor y punto. Nunca será igual de bueno. Y yo estoy en desacuerdo. El mundo online tiene muchísimas ventajas increíbles. No estoy diciendo que sea la respuesta para todo, porque ninguna manera de enseñar es la respuesta a todo. Uno de los mejores profesores que he visto jamás impartía una clase muy popular que se hizo tan famosa que tenían más de 3.000 estudiantes cada vez que se daba una clase. Usaban mecanismos de control de masas. Era casi... Era increíble ver que algo así pudiera ser tan popular en una universidad, porque era y es un gran profesor. Así que decidió poner sus materiales online solo para ver qué pasaba. Y le dijeron, no puedes dar tu clase online. No hay manera de transmitir ese humor, esa gracia, ese carisma que tienes cara a cara. Bueno, tras poner la clase online, dos años después, ya nadie cursaba su clase presencial. ¿Por qué? Porque aún podían ver de sobra gran parte de su carisma. De hecho, podía hacer más cosas divertidas online de las que podía hacer cara a cara. Algo que sí he visto es que, tras pasar años ejerciendo como voluntaria en distritos escolares de rentas bajas, esos distritos escolares, esos niños tienen muchas desventajas. y creo que ahí es donde deberíamos centrarnos, en ayudar a los estudiantes más desfavorecidos. Y es posible. Y creo que la educación online puede ayudar a que sea algo más posible incluso, si tenemos buenos materiales disponibles para aprender online, que cualquiera lo pueda conseguir. Y esa es una de las cosas buenas de la pandemia, que la gente está empezando a darse cuenta de que hay que hacer algo. Si los estudiantes no están recibiendo ninguna educación, hay que hacerlo online. Es la única manera de conseguir que reciban una educación. Es la única manera de seguir contextualizar, esas algunas veces lo que hemos mencionado hace参acia ir a frente a적iar la educación. Gracias.